Hola que tal mi gente por aquí Cineco trayéndote otra reacción más Señores nos fuimos con los peores casting de Yo Soy Recuerden por favor que este video es para nosotros divertirnos un poco Y cualquier chiste o cualquier risa que usted vea en este video es puro entretenimiento Porque escuchemos el título, los peores casting de Yo Soy Hay muchos youtubers de España que han reaccionado a este video riéndose un montón Digo esto porque hoy en día todo el mundo se ofende de cualquier cosa Y nada mi gente recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Vamos allá y a tomarnos un pequeño traguito de un café peruano muy rico Hola, hola que tal tu nombre? Mi nombre es Diego 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 Eso no me lo esperaba Hola Diego, de donde vienes Diego? Yo vengo de Arequipa De Arequipa, de que cuadra? Yo soy Alejandra Se pasó el brother ahí, de que cuadra Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán, ok Espera, sé que sueñas poner tu corazón tierno arañado Despierta, estúpida Nunca permitiré que vengas aquí a robármelo Peleando como gata, boca arriba Pero mientras tenga vida Aquí vemos a Mari Carmen Marí muerta de la risa, señores Nadie, nadie me lo quita Oh, me siento loca, lo sé Loca, tan loca por él Que soy capaz de poner el alma en el asado A mí me parece más a Michael Jackson que a Alejandra Guzmán Déjenme ustedes ahí en los comentarios si no están de acuerdo conmigo Y ella, ella no me dijo su nombre Sandra Zanata Ay, Dios mío Se pasaron ahí Se pasaron Son peruanos, ¿no? Porque le escucho como que Como que una jerga Como que Shea, Argentina Pero señores, no suena mal, ¿eh? Suena bien Me gusta el dembow Me gusta el ritmo La voz del chico y de la chica también Suena bien Oh, no, no, no Ok, otra chica más, creo Buenos días ¿Qué tal? Bienvenida al casting de Yo Soy Ok Buenos días con ustedes Mi nombre es Michelle ¿Sí? Y vengo a interpretar a la artista mexicana Talía Talía, ok, Talía, vamos a escuchar Por abrazarme, por regresarme, sueños que no podrán ser Nooo De verdad parece que esto es el final Físicamente sí podría como que imitarla Pero, ay no La voz, definitivamente mis oídos están sangrando Porque llevo yo en la sangre Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir junto a ti Junto a ti Bueno, por lo menos algo bueno Aquí vemos a Goku Te ha asustado a ti Te ha asustado a ti No lo hay Goku De Bill Cowlitz ¿De quién? Bill Cowlitz ¿El de Tokio Hotel? Ajá Ok Ok, Tokio Hotel es una banda americana, señores Señores, hay gente que tiene valor para ir a un casting Por favor, el siguiente participante Nooo Malo Así tampoco, pues Ok, perdón Eso sí, eso sí o todo Muchas gracias Mi voto es que no Yo me voy a preparar cuando esté dentro Más me voy a preparar es que yo me enteré recién el viernes Jan Paul El día he practicado ¿Y qué otro artista te gusta? Aparte de él Bill Cowlitz Conozco pero no sé las canciones, no he practicado la depresión Jan Paul, no sabes qué gusto me ha dado conocerte Le hemos pasado lindo hoy, me ha encantado toda tu historia La última vez Alguna vez ahí si quiere me vota ya Ya Ay, qué gracioso el chico Déjame intentar una sola vez Y después de ahí me vota Bueno, es válido Está bien eso, es válido, señores Me gustó Pero en la parte alta, la parte alta La parte alta Mi amor, nadie te va a votar Estaba llegando Última, por favor Nadie te vota, mi rey Nadie te vota La última Estaba llegando a la parte alta Ya ¿Sí? Sí La parte de ahí me vota Ya, ya Pero déjame terminar Estaba acabando Hace ratito ¿Verdad? Estaba acabando ya Pero él, pues, dijo No Que no Ok, muchas gracias Estaba muy bien Es un momento Se lo llevaron así como que Resultemente La seguridad de ahí, ¿no? Se pasaron ahí Yo creo que esto lo hacen para que uno se ría, señor Gracias Yo soy Noel Yo soy Lionel Y somos sin bandera Buenas noches Mucho gusto Ver a su una chica Jamás Después de cinco minutos Y harás alguien especial ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro Se encendió Yo creo que a estos chicos Les faltaron tomarse un cafecito Con un pancito Con mantequilla ¿Qué ustedes dicen? ¡Eres un monstruo! En tus ojos Si esa tarde Me olvidaba del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo Determinado Maricarme Maricarme Maridike Muchas gracias Pero no Ese es Ricardo Moral De verdad que es súper cruel, señores Y que van a llegar hasta aquí nomás No, mi cara es así No, está muy bien Está muy bien ¿Y ese look? El cabello largo Todo de negro El metal Fuerte ¿Quién eres tú? Soy el vocalista De Dream Theater James Labray Muy bien Entonces Nos dices bien fuerte Por favor ¿Quién eres? ¡James Labray! Dame un segundito Nos dices ¿Quién eres? ¡James Labray! ¡Ay, contra! Esta parte de aquí Fue muy chistosa Dino quién eres ¡James Labray! Miren, miren aquí Miren aquí Eso me dio mucha risa James Labray Muy bien Entonces Nos dices bien fuerte Por favor ¿Quién eres? ¡James Labray! Dame un segundito Nos dices ¿Quién eres? Y cantas James Labray ¡Ay, coño! Se pasaron Ahí ¡Abrai! Tentación One went to Leave me alone Leave me crow Here I go Control Don't tell me Where I call me now Warrington Moss Hams Dispraction Chase my will My will up my walls Mas Big throw Stay from me How do you mix Yo soy Satir Von Groben Ay, mi madre Mother 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 o está bien? Dijo Justin Bieber, ¿no? Dijo Justin Bieber, ¿no? Me encanta muchísimo, lleva mucho sentimiento y tiene que ser una voz muy melodiosa. Yo digo R, tú dices B, D, R, B, D. ¿R, B, D? ¡R, B, D! Hola chicas lindas, hemos dado oportunidad de decirle bienvenida. Ese era el plan. Somos R, B, D. Yo quiero saber cuál es Mía Colucci. Quiero saberlo ahora, por favor. Ser o parecer, no te imaginas, no, no puede ser. Ok, ese es Mía Colucci. La reina de tu vida, si no me miras, baby, mucho yo intenté por él. Es lo cierto, ¿me pueden? Una más, por favor. Qué graciosa la niñita, en verdad. Es que, bueno, es que los nervios, ustedes saben, ¿no? Vinieron al equipo ahí. Yo quiero escuchar a Lupa. ¿A Lupa? ¿Por qué a Lupa no le han dado micrófono a ustedes, ah? Lo que pasa es que es siguiente. Ella es siguiente, pero por alguna razón ustedes se han quedado con el micro y no lo están dejando hablar. No, es que yo no voy a pasar a él. Ah, ya se lo vas a... Ya, ok. Claro, sí. Entonces vamos de nuevo, por favor. A ver, empezamos de nuevo. Díganme bien fuerte quiénes son, que están poniéndose ahí de acuerdo. Sí, porque hay rivalidades. Pero faltan tres, ¿no? Faltan tres chicos para que sea RBD completo. Claro, RBD parece, ¿no? Hay rivalidades. Sí, claro. ¿Cómo es Mari Carmen? ¿Qué están haciendo? ¿Se están poniendo de acuerdo? Se están poniendo de acuerdo. Nosotros somos RBD. Pero Lupa, perdón, pero Lupa no dijo RBD. Venga, vengan. Nosotros somos RBD. Bien. Ser o parecer que te imaginas, no, no puede ser la dueña de tu vida. Ok. No me miras, baby, mucho yo intenté por despertar la voz, por inventar... Se en broma. Dulce María. Dale Lupa, Lupa quiere entrar, Lupa quiere entrar. Ahí está. Le digo Dulce María porque así es que se llama la de pelos rojos, ¿no? En RBD. Sé que tal vez ese día nunca me suceda. Sí, Rossi. Ay, no, Dulce María viene siendo la otra, la que cantó al final, creo, ¿no? Ahorita estoy súper confundido. Jugador italiano, Paolo Rossi. Y dime, Paolo... Ok, cambiamos de cantante. Ese es tu cabello, ¿no? Te fuiste una peluca, ¿no? Sí, es tu cabello. Es tu cabello. ¿Cuántas horas te pasaste con el team de ahí? Soy artista y me gusta perfeccionar las cosas. Bueno, yo hice una reacción de Kurt Cobain en mi canal de Utah, así que búsquenla de Yo Soy, o sea, y lo hizo espectacular el que lo imitó, ¿saben? Pero este... Este que estamos viendo ahorita es como más o menos una parodia, por decirlo así. Es algo para uno reírse un poco, ¿no? Vamos a parar aquí y te agradezco por la segunda canción. Mi voto sigue siendo que no. Ricardo Morán, así es que se llama este señor, ¿no? Es muy tajante, ¿no? O sea, si no le gusta a alguien, ¡pum! Nos vemos, chau. Yo también digo que no. Muchas gracias. Bien. Gracias igualmente. Gracias a ti. Señor, se pasa el tiempo en televisión. Yo soy... ¡Oh, wow! ¡Ey! ¡Oh, wow! ¡Ey! ¡Oh, wow! Pero eso sonó idéntico, señores. No puede ser. Yo pensaba que era Justin Bieber de verdad. You know you love me I know you can just shout whenever and I'll be there. You want my love. You want my heart. And we will never, ever, ever be apart. No, 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 no. El chico está doblando la voz ahí. Ese no es él. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? You said there's another... ¿Qué está pasando ahí? Hay algo raro ahí. Ay, no, señor. Usted a mí no me engaña. ¿Usted tiene alguna grabadorita ahí en el micrófono? No. Sí. Se está haciendo trampa. ¿Qué tiene ahí en la mano? Micrófono. No. Ahí. Tiene oculto algo ahí en la manga. Adolfo, por favor. ¿Puede revisar qué es lo que tiene oculto No, micrófono es Adolfo. Ah, no. Tiene un parlaje. No. No te vayas. Ven, ven, ven. Aquí, aquí. Pero ese brother se escucha hablando como E.T. ¿Ustedes han visto la película de E.T.? O E.T. El que dice teléfono, mi casa. No tengas miedo. Todo está bien. Párate aquí, por favor. Micro es, de verdad. Desvístelo, desvístelo. Desvístelo, desvístelo. ¡Ah! No. Saca las manos, saca las manos. Pero, pero, Anasco, ¿lo van a colgar en Face? No te va a doler, tranquilo. Desgraciado. Tiene todo un aparato reproductor. Es un chuponeador, ese es un chuponeador. Por favor, Manolo. Y conmigo. No, no, eso te miro. Es su canción. Lo siento, caballero. Usted no es Justin Bieber de ninguna manera. No, pero me da curiosidad escucharle un poquitito, aunque sea de la voz de usted. Porque esa era una grabación tuya, ¿no? Sí, esa es mi grabación. Ay, sí. A ver, cante como Justin Bieber, de verdad, sin mis aparatos. Tiene otra vuelta. Acá. Yo soy, otra vez, Justin Bieber. Who's my, I smile, 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 Muchas gracias, pero mi voto es que no. Ay, Dios mío, esto sí estuvo chulo, señores. De verdad que con esto uno se divierte muchísimo y pasa un rato bien, 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 señores. Dime en los comentarios si te gustan estas clases de reacciones para atraerla al canal y así poder variar un poco de lo que nosotros hacemos en este canal. Así que, nada, mi gente, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Cheneco. Chau. Cheneco. 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 Cheneco.